¡Que es un nuevo día con nosotros! Ha sido un placer, que es muy fácil trabajar con ustedes y vengo encantado. ¡Que vengo más Adriano! Que muchas gracias a todo el mundo, que soy una familia y ha sido un gustazo estar aquí. Gracias a ti. Hola, ¿qué tal? La verdad es que es una pena el despedir tan pronto al personaje de Adriano. Como acabas de ver en esas imágenes, esa fue la última grabación y se despidieron del actor entregándole un ramo, porque parece que ya no va a salir más en la novela de momento. No sé si te has dado cuenta que la señorita Catalina ha dicho así en voz vagina que vuelva Adriano, se lo estaba diciendo a la directora de La Promesa. Mira, yo imagino que como han alargado 250 capítulos más, pues quizá en un futuro veamos el regreso de este personaje a la novela. Todo lo referente a lo que va a ocurrir a partir de ahora con Catalina lo vamos a tratar en un vídeo la semana que viene. Porque ahora, en este vídeo, vamos a comprobar cómo Petra se va a convertir en un caballo de Troya para los malignos allí en el Palacio de la Promesa. Parece que nos han escuchado y el trágico desenlace de Santos y Ayala, el conde tieso, está llegando. En este vídeo te voy a contar todo esto, pero antes quiero deciros que ayer, en el vídeo, os dije que era miércoles, cuando en realidad era jueves. Entonces, disculpad, porque cuando grabé el vídeo, pues la verdad es que no sabía muy bien en qué día me encontraba. Pero bueno, es un error, no pasa nada. Lo importante es entretenerse. Da igual miércoles que jueves. Vamos a empezar, pero antes voy a presentarme. Sabes que soy tu amigo Gustav y aquí me tienes, como cada día, con un nuevo vídeo de entretenimiento de la novela de televisión española, La Promesa. Espero que disfrutes muchísimo viendo este vídeo, que te relajes y sobre todo que te ayude a desconectar de todo y que dejes volar tu imaginación un rato. Mira, todo apunta a que Petra Arcos va a activar el botón que hará explosionar parte de la maldad de La Promesa. Parece como que se quiere quedar ella sola allí como la reina del mal, porque si no, pues no se entiende que a su querido amigo Santos lo tenga tan acorralado. Si te das cuenta, ahora mismo ella es quien lleva la batuta, porque por un lado tiene bajo sus garras al hijo del mayordomo Ricardo Pellicer, con todo este tema de la invitación a la merienda de Margarita. Pero no es al único, ya que también tiene bajo sus garras al conde tieso. Te hablo de Ignacio de Ayala. Bien, este señor se piensa que Petra no va a revelar lo que conoce acerca de su plan de autoenvenenamiento. De momento, la siniestra ama de llaves se ha mantenido en silencio, pero parece que esto puede cambiar en breve. La verdad es que me parece bastante poco creíble que en ese palacio, con tantísima gente viviendo allí, pues a nadie se le haya pasado por la cabeza esta hipótesis de que Ayala se haya autoenvenenado para forzar la boda con Margarita. ¿Sólo se le ha iluminado la bombilla a Petra? Pues me parece, por lo menos, raro. Entonces, los otros, no sé si es que están allí todo el día, no sé, en Babi, ahí no piensan en nada. Bueno, serán cosas del guión, me imagino, pero alguien podría haber pensado en esta teoría también y entonces que hubiese tenido un poco más de salseo este tema. Y ahora veremos qué ocurrirá el día que esto se conozca en el palacio. Espero que sirva para que Margarita, de una vez por todas, abra los ojos y se dé cuenta que el conde tieso lo único que busca es su dinerito, el parné para el conde tieso. Pero mira, aquí no acaba la cosa, como imaginarás, porque Petra no solo tiene la llave para acabar con Ayala, sino también con Santos. Aquí, si ella quisiese, al revelar la información acerca de lo sucedido con las invitaciones a la merienda de Margarita, también podría acabar con el joven, puesto que sería fulminantemente despedido. Aunque te tengo que decir sinceramente que yo creo que Petra prefiere callar, por lo menos de momento, ya que, como sabemos, el ama de llaves no tiene muchas amistades. Creo que ella precisamente no destaca por tener grandes amigas. Y parece que con el único que tiene trato es con Santos, además de que apoya todas sus maldades. Aunque vamos a reflexionar. Si conoces la fábula del escorpión y la rana, pues la moraleja dice, no trates de engañarte con alguien creyendo que es o puede ser igual que tú. Hay personas que sacarán su maldad sin importarles las consecuencias de sus actos ni dañarse incluso a sí mismos. Pues esto podría suceder perfectamente con Petra. Yo creo que no le importaría perder a ese aliado que tiene con Santos en tal de hacer el mal. Aunque después tuviese que pagar la consecuencia de quedarse nuevamente sola. Pero yo creo que le puede más la maldad. La verdad es que tanto Santos como Ayala tienen los días contados en la promesa. Espero que pronto desaparezcan de allí porque esos personajes con tanta maldad solamente aportan cosas negativas. Bastante tenemos con los malos de Primera Liga en la promesa. Te estoy hablando, como no podía ser de otra manera, de la Marquesa Doña Cruz y del Capitán Lorenzo. Estos son los number one de la maldad. Pero bueno, ahora cuando regrese Pía van a cambiar muchas cosas en el servicio. Pero ya veremos cómo se queda todo el tema de la madre llaves. Porque recuerda que Petra ahora mismo tiene amenazada a la mismísima Marquesa. Ahí hay una tensión entre ellas que se puede palpar en el ambiente. Así que ahí Doña Cruz lo va a tener un poco complicado. Petra Arcos, ya te adelanto yo que para el final de la promesa tendrá un papel muy relevante para darle la estocada final a la Marquesa. Porque piensa que ella es quien conoce todos sus secretos. Y hablándote de secretos, no entiendo yo por qué Vera le ocultó durante tanto tiempo a Lope su secreto. Que ahora que lo hemos conocido, pues la verdad es que tampoco es tan grave. Que el padre era un tirano y un ladrón. Bueno, pues contar que ella lo denunció, o sea, pues tampoco es tanto. Pero bueno, antes de despedirme te quiero contar que hay canales aquí en YouTube que cogen todo lo que yo hablo y luego hacen vídeos donde lo habla un ordenador, una voz de ordenador. Si ves un vídeo de estos y te das cuenta que han copiado un vídeo mío, te pediría por favor y te agradecería mucho que me dijeses en los comentarios dónde está ese vídeo para que yo lo pueda ver. Y como ves, aquí sigue nuestro amigo, el gatito Dodi, jugando y creciendo muy feliz. Y como estamos a viernes, no me podía despedir de ti sin antes darte el chute de energía que necesitas para el fin de semana que llega ya. Y hoy voy a mandar un beso apretado, muy especial para Jesús, el marido de Elena, que sé que está pasando por una mala racha familiar como ella me ha contado en un mensaje. Jesús, mucho ánimo y verás como todo pasa. Dedícate a vivir la vida y a ser feliz. Desde aquí te mando un gran beso. ¡Apretado!